¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Para el mundo, para los cubanos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! Para que no quede Cuba tiene alegría y ahora Cuba desarrolló ¡Vámonos! 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 Dame queười de la broma ¡Vámonos! Todo el mundo está contra la fuerza ¡제�én sin cielos! ¡Vámonos! 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 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 1 Vamos, rebatimos una vez más, vamos, vamos, tranquilo, tranquilo Estamos ready, estamos ready Nos fuimos aquí, 1, 2, 3, vamos Y ahí está en Santiago Agroqueta, en Santiago Agroqueta en Santiago Agroqueta, en Santiago, en Santiago ¡Es Pacúa! ¡Es Pacúa! ¡Es Pacúa! ¡Es Pacúa! ¡Un orgullo! ¡Gracias! ¡No fuimos aquí! El party no para Raúl Paposina, primera vez Así que, vamos a tomar una pausa en esta manera ¡Aunos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A la cuenta de 1, 2, 3! ¡Cofue! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se acabó 60 años, se acabó el dominó. Se acabó, pusimos el medio de los dominó. Se acabó 60 años, se acabó el dominó. No más mentira, de cuando viene libertad no más destina. Ya no vivimos patria, muerte, sino patria, vida. Y él pensaba que al turino que soñamos, no te destruyeron con su madre. Que no siguen corriendo los años, porque él me quedó diferente. ¿Quién le dijo que tú eres tú? Sí, de Cuba, de toda mi gente. Se acabó 60 años, se acabó el dominó. Patria y vida, patria y vida. Eso vino hoy por todo lo alto. Y el próximo año vienen cosas mejores. Patria y vida, patria y vida, patria y vida. Patria y vida, patria y vida, patria y vida.